Buenas a todos chicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal y déjenme presentarles un reto de Minecraft, pero todos los biomas son aldeas infinitas, y si pensaban que solamente verían eso, pues déjenme decirles que también tendremos nuevos aldeanos, así que espero que les guste un montón, como siempre lo apoyen con un hermoso y generoso like, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis videos, y no olvides comentar que otro reto te gustaría ver en Minecraft 1.17, sin más que añadir, comenzamos esto en 3, 2, 1, let's go! 3, 2, 1, vamos ya chicos y veamos que nos espera. En este caso recordemos que todo el mundo va a estar repleto de aldeas infinitas, así que no habrá problema al menos juntar los recursos, veamos que tenemos aquí en esta herrería, y de momento ya contamos con un pico espada y pantalones de hierro, la verdad que velocidad para empezar a chetarnos. Yo creo que lo más importante de este reto es conocer los nuevos aldeanos que les mencioné en la intro, que pues en este caso deberían ser 8 nuevos aldeanos con distintas profesiones, veamos este de aquí debe ser una de las nuevas profesiones que se llama el Oceanógrafo, o no sé cómo llamarle Oceanógrafo, tal vez así es la traducción en español, y espero que sí. Y veamos, nos da cosas que están en los templos marinos, bueno bueno, vámonos de aquí, la verdad que eso no me interesa tanto, podría matar a algunos Iron Golems para agarrar hierro, pero pues al tener un mundo como este creo que podríamos juntarlo fácilmente en las herrerías, así que vamos a dejar en paz esta vez a los Iron Golems, ok? Sí, vamos a ver qué tenemos por aquí, comida infinita también es algo que contamos, y creo que lo más, pues digamos, fácil para tradear sería el trigo por esmeraldas, así que eso va a ser una muy buena opción, y como ya antes jugué en mundos de aldeas infinitas, digamos que me resultó bien, veamos por aquí qué tenemos, esta es una aldea zombie, hey amigo, nuestro primer enemigo, uff, nuevo logro por acá, perfecto, veamos, veamos con qué nos topamos, de verdad que estoy muy nervioso, esta es una nueva profesión, ¿verdad? Sí, tenemos aquí al forastero, se podría decir así, o tal vez estoy traduciéndolo mal, no sé, pero bueno, nos traería cosas del bosque, ok? Entonces ya hemos encontrado dos de los ocho nuevos aldeanos, uno de estos ocho pues está en el nether, y también otro podremos encontrarlo en el en, bueno, encontrarlo no, en realidad tendremos que llevar un aldeano de estos, veamos qué otra cosa podemos hacer por aquí, ojo aquí con Badlands, amigos, estamos aquí en la meseta, y tenemos por aquí estas aldeas de sabana, que la verdad combina un poco así, combina un poco, pero no es que me interese tanto estar por acá, la verdad, vamos a irnos más para el lado de lo que es la planicia, a ver si tenemos ahí más zonas de herrería, que es lo que más me importa, hoy por acá tenemos un cofre, con ojos de araña, no sé para qué lo quiero, y esta debe ser una de las nuevas mesas de trabajo de los aldeanos, que si no me equivoco es del cazador, vamos a ver si lo encontramos, que difícilmente, porque hay tantos aldeanos, que me puedo confundir, veamos, veamos, por aquí que tenemos un granjero, unos cuantos animalitos, pero de ahí nada más, qué herrer me parece todo acá, vamos a seguir explorando, y ver qué otra cosa encontramos, yo la verdad prefiero buscar zonas de herrería para chetarme un poco, y recién ponerme en marcha para lo que sería, uy, espérate, acá hay hierro gratis, se debe haber asfixiado algún iron golem, yo que sé, pero tenemos acá hierro gratis, bueno, me sirve. No vendrá mal saquear unas cuantas herrerías, así que les dejo aquí una cámara rápida. Después de haber looteado una gran cantidad de herrerías, creo que ahora es el momento de conseguir un poco de paja para tradear con los aldeanos, y así tener un montón de esmeraldas, que podríamos utilizar bien para conseguir enderpearls o armadura de diamante, así que vamos a ponernos manos a la obra, y volvemos cuando hayamos reunido unos cuantos stacks. Bueno chicos, aquí tenemos al aldeano indicado para tradear todos estos bloques de paja, así que denme un momento que me deshago de algunas cosas del inventario, porque si no, me sería imposible en realidad transformar todo esto, a ver, dejamos la mesa de grasteo por aquí, y qué otra cosa, bueno, pongo la mesa de encantamientos, así nos liberamos un poco de espacio, y ahora sí vamos a poder tradear. Veamos qué tanto conseguimos aquí, ok, 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 ya tenemos 14 esmeraldas, pero todavía podemos tradear un poquito más, hay que agotarlo hasta el límite, si me gasté 32 por cada tradeo, pues no hay problema, el E no está, bueno, la paja está por todos lados, bro. Y veamos, tenemos 30 esmeraldas, 30 esmeraldas, se puede traer un poco más, creo que no, pero no hay problema, vamos a buscar algunos aldeanos más, le colocamos un compostador, y listo, solucionado. Voy a ponerles unos cuantos clips, pero no creo que los ponga absolutamente todos, porque esto se hace súper largo aburrido, pero cuando hayamos juntado lo suficiente de esmeralda, pues ya empezamos a tradear con un aldeano clérigo. Si bien recuerdo, dije que quería conseguir 4 stacks de esmeraldas para empezar a tradear con un clérigo, pero digamos que puedo conseguir hasta mucho más, y por aquí me encontré con uno de los nuevos aldeanos, que creo no los mostré, y es este de aquí, que es el ingeniero, que nos traía más que nada cosas relacionadas a la redstone. Y bueno, su skin, se podría decir, se ve de esta forma, digamos es muy parecido a un herrero de armaduras, nada más que tiene acá como que el diseño ahí de una antorcha de redstone y un poquito más. Bueno, creo que pues vamos a seguir buscando por aquí algunos aldeanos, a los cuales pueda transformar en granjeros, y tradear todos estos bloques de paja que la verdad he estado consiguiendo por un buen rato, digamos ya casi 20 minutos, media hora más o menos por ahí. Sí, digamos que esta asada se le ha dado un buen uso y valió la pena gastar esos diamantes. Y ahora sí, a buscar aldeanos, tradeamos esto, y cuando ya tenga pues todo esto hecho esmeraldas, ya volvemos para ahora sí darle con todo al clérigo, bro. Pero, veamos que tal nos va con este aldeano clérigo, que esperemos nos dropee, bueno nos dropee en realidad, nos intercambie las enderpearls, y vamos, tenemos esmeraldas de sobra así que eso no debe ser ningún problema. Por aquí tradeamos esmeralda por lápiz lazuli, veamos que otra cosa más podemos tradear. Bueno, bueno, por acá esmeralda por piedra luminosa. Ok, solamente hay que tradear la necesaria, no toda, y veamos si ya se supone que debería estar desbloqueada las enderpearls. Dime que sí, y efectivamente aquí las tenemos, yo creo que con unas 16 está bien, pero al principio solo podemos tradear 12. Habrá que esperar un rato, y ya después completamos lo que nos falta. Hay algo muy 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 peculiar en estos nuevos aldeanos, y es que hay uno que nos puede tradear varas de blaze, por lo que no habría necesidad de ir hasta una fortaleza. Pero de todas formas vamos a ir a neer, porque tenemos obsidiana de sobra, y por aquí un encendedor que me crafteé hace un rato. Pero bueno, vamos a esperar que este nos desbloquee todavía más enderpearls, y recién pues iremos a buscar a este nuevo aldeano. Aunque no, en realidad puedo ir haciéndole eso mientras espero que se desbloquee nuevamente al día siguiente. Ahí nos vemos. Y aquí tenemos a la figura de este reto, que sería el aldeano cazador hunter, y vamos a ver si realmente nos da lo que son las varas de blaze. Que nos va a costar algo caro y tal vez ya no nos dé para hacer una armadura de diamante, pero bueno. Bueno, vamos a darle acá, vamos a darle, y a tradear. Veamos, veamos cuáles son los siguientes tradeos. Y tenemos por aquí, pues, esmeralda por un ojo de araña fermentado. Eh, que no está nada, no está nada bueno, eh. La verdad es que no me gustan estos tradeos, en realidad esto no me va a servir para nada. Las bolas de lime, no sé, tal vez puedo hacerme unos bloques para hacer un bloque de lime drop. Y veamos por aquí que tenemos, vale. Ya estamos cerca, supuestamente, de lo que es el tradeo de las varas de blaze, si no me equivoco. Y espero que sea así, eh, espero que sea así. Veamos, veamos. Y sí, acá tenemos las varas de blaze, chicos. Les dije, esto es alucinante porque ya no hay necesidad de ir al nether. En realidad, podría pasarme el reto ahora mismo. Vamos a tradear necesariamente, yo creo que unas 7, están bien. No, bueno, unas 8, ya está. Me sobró casi dos stacks de esmeraldas. Pues, no me quejo, la verdad, no me quejo. Podré comprar un mapa de autos, pero la verdad es que no lo necesito. Yo con esto estoy súper bien. Además, 41 niveles, eh, que te quedas loco. Por aquí creo que todavía falta, ¿verdad? Eh, no, miren, por aquí justamente ya podemos comprar. Aunque están 7, me la voy a jugar, me la voy a jugar porque solamente necesito 16. Y en el camino, pues, ya simplemente podemos ir buscando la fortaleza. No creo que me alcance para un armador, así que, pues, tal vez hagamos, eh, pues, una mesa de trabajo nueva para un aldeano. Pero antes, pero antes quisiera llevar uno al nether y mostrarles algo muy loco. Entonces, nos vemos en un momento cuando tenga todo preparado. Y, pues, se van a sorprender un poco. Bueno, chicos, veamos qué pasa al llevar este aldeano al nether. Estoy nervioso, de verdad, eh. No sé qué va a pasar, pero esperemos pueda ponerle la mesa de trabajo que estoy buscando. Todo también dependerá de qué bioma aparecemos. Ok, es el peor bioma para atraer a un aldeano, de verdad, que acá se puede morir. Y si no encuentro un bioma de Warped Forest ahora mismo, creo que mi esfuerzo no habrá valido la pena, de verdad. Y más aún, este mundo está súper lagueado con la estructura que es la aldea infinita. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Habrá que buscar por acá. Ok. Esto ya se complicó demasiado. Así que voy a tener que ir a buscar yo mismo. Y cuando lo haya encontrado, pues, regresaré para darle la mesa al aldeano. Ni modo. Para nada estaba en mis planes llegar a esta bastión que, digamos, ni siquiera me había enterado hasta que hace un momento me soltó el logro. Y podría conseguir una buena cantidad de oro, pero la verdad es que también perdería algo de tiempo. Yo estoy buscando el bioma de Warped Forest. Esa es mi misión. Y no sé si debería salir un poco de eso y buscar todo el oro. Pero veamos, veamos qué hay por aquí. Si se puede manejar o no, tal vez sea peligroso para mí. Pues, es que no necesito oro realmente. Ya tengo los ojos. Entonces, voy a pasar de esto. Pero, al menos, hemos llegado a una bastión. Y, por lo tanto, Scanner de las bastiones confirmado. Vámonos de aquí. Ahora sí, seguimos en la búsqueda de nuestra... Ey, espérate, 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 bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, tranquilas, tranquilas. Tranquilos. Vamos a buscar nuestro bioma de Warped Forest mientras corremos de este Piglinbrood asesino. No entiendo por qué estoy encontrando bastiones, amigo. Cuando, en realidad, solo quiero un bosque deformado. Que no lo entiendo. Igual, de todas formas, voy a saquear lo que hay en el medio. Y después, me largo a seguir buscando. Porque, ya que estamos aquí, hay que aprovechar, digo, ¿no? Tapamos acá un poco, por si nos cae algún Piglin. Y ya está, listo. Saqueamos. Robamos. Bueno, chicos. Estaba necesitando algunas flechas para reventar los Ender Crystals. Y no había mejor opción que con todo el oro que conseguí en la bastión, tradear un poco con los Piglins. Ahora tenemos hasta de sobra Ender Pulse. Pero algo también que quiero hacer es convertir todos estos bloques en lingotes y hacerme muchas manzanas doradas. No sé para qué quiero tantas, pero bueno, me sirve tener de repuesto en las cuentas. Y el oro, pues, lo voy a dejar hecho en lingotes para que no me ocupe tanto espacio. Ya no pienso tradear más. Creo que es suficiente con todas estas flechas que he conseguido. Así que nos vamos de aquí muy contentos. Además de que tenemos pechera de diamante, amigo. ¿Qué más se puede pedir? Lo único que nos falta, como ya les dije, es encontrar el bioma de Warped Forest para completar nuestra misión. Y ya poder irnos al Stronghold. ¿Quién iba a creer que muy cerca de esta bastión se encontraba un bioma de Warped Forest? En realidad solamente necesito un tronco de estos para transformarlo en tablones y poder craftear lo que sería la famosa mesa de trabajo para nuestro aldeano. No sé cómo se le llama exactamente, pero ahora lo veremos, ¿ok? Bueno, también tenemos por aquí ladrillos del Nerd. Otra cosa que iba a ocupar. Así que hacemos esto por aquí. Y tenemos esta nueva mesa de trabajo. Y si bien nos falta un aldeano, tenemos que hacer por aquí nuestro portal al Nether y traer uno. Ya está, eso es simplemente lo que nos faltaba. Menos mal que lo conseguimos rápido. Completamos esto y listo. ¿Dónde está mi mechero? ¿Dónde está? No lo veo alto a ciego. Ya está, prendemos. Chicos, llegó el momento de la verdad y probar este aldeano. Bueno, colocamos su mesa de trabajo y nada más, chiquín. Tenemos aquí este aldeano, no sé cómo se le traduciría, pero dice acá Netherlogist o algo así. Y se supone que puedo traerle, pues en este caso, asalto por esmeralda y esmeralda por ladrillos. Bueno, voy a traerle un poco, teniendo en cuenta que ya no voy a gastar las esmeraldas. Entonces veamos qué conseguimos aquí. Ok, sí, demasiado gasté tal vez. Botamos esto, veamos qué otra cosa puede desbloquear. ¿Me estás contando que tengo aquí al frente otra bastión? Bueno, amigos, sí. Sucede que para encontrar a este aldeano tuve que caminar un poco porque la mayoría que encontraba estaba con profesión. Y, bueno, ni modo. A ver, veamos por aquí que tenemos mineral de cuarzo. Bueno, no sé, quiero ver qué otra cosa podemos llegar a desbloquear si me alcanzan las esmeraldas. Creo que me puede dar hasta un mapa de una bastión, si no estoy mal. Sí, me da la mapa de una fortress que es una fortaleza del Nether. Ojo aquí con esto, ¿eh? Puedo traer mi... Oh, vaya, vaya. Puedo traerle obsidiana. Re loco, amigo. A ver. No, no creo que llegue a más. O sí me alcanza. No, no me alcanzó. Pero bueno, estuvo interesante. Y todavía queda un aldeano en el Nether. Pero ese seguramente ya no lo pueda conseguir por tiempo. De todas formas, lo dejaré al final del video si quieren conocer a ese aldeano del End. Creo que es el Nether, ¿no? Pero era End. Ok. Vamos a empezar a lanzar nuestros ojos. Y busquemos la Stronghold. Acabamos de llegar al Stronghold con lo justo que son 12 ojos. Así que debemos de buscar rápido el portal e irnos a por la dragona. También me gustaría encantar porque tengo 44 niveles. Así que si encontramos la zona de librerías no voy a dudar en encantarme al menos una espada. O aunque sea el arco, ¿no? Estaría bien. Pero bueno, primero también hay que enfocarnos en el portal y luego vemos eso. Bueno, estamos aquí. 20 niveles. Podríamos encantar algo decente. Es posible. Yo creo que por aquí un poder 2 no viene mal. Tal vez el pico también le encantamos un poco. Acá le ponemos eficiencia 2. No sé si habrá algún libro para unir con un yunque. Pero vamos a averiguarlo ahora mismo. Vamos a averiguarlo por aquí. Acá está en cofre. Que tenemos carga rápida, poder 4, filo 3. Ojo con esto. Que ni siquiera me va a hacer falta encantar, creo. Y pues lo demás no. Creo que no. Eso no me sirve. Entonces vamos a craftearnos de una por aquí. La espada de diamante, amigo. La espada de diamante que va a ser clave, creo yo. Listo. Hacemos esto también. Tenemos para el yunque. Con el hierro que conseguimos en la bastión. Colocamos esto por aquí. Pim, pam. Listo. Primero quiero ver qué me da con esto. Empuje 1, filo 2. Pues no. En realidad creo que estaría bien. Que haga esto, ¿verdad? El poder 4 es mejor, creo. No, 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 amigos. Me confundo. El poder 4 me conviene mucho más que un filo 3. Así que vamos por eso. Aquí podría encantar un libro fácilmente. Veamos. Eficiencia 2. Bueno, le damos eficiencia 2. ¿Qué tal? Irrompibilidad 3. No, amigo. Vamos con otro libro. ¿Qué tal por acá? Calle de pluma. Seguimos con otro libro. Poder 2. No, es que poder 2 no. Filo 1. Bueno, bueno, bueno. Vamos botando algunas cosas. Y veamos qué nos toca por aquí. Castigo 3. Ok, aquí vamos con el filo 2. Y ya está, ¿saben? No me voy a complicar la vida. Y también se me está acabando. Se me está acabando los niveles, amigo. Bueno, los niveles no. En realidad el lápiz lazuli. Voy a hacer mis últimos encantamientos. Y creo que con eso ya está, ¿no? Vamos a botar por aquí esto que ya nos va a quedar de sobra en realidad. Y solamente le encantaría de nivel 1. Creo que solamente puedo nivel 1 para ahorrar lápiz lazuli. Sí, lápiz lazuli. Ya está acá de pluma. Y por último, el casco. Y ya está. Vámonos ahora sí a buscar el portal sin más. Y aquí tenemos el portal. Habrá que matar a estos lepismos asquerosos. Y rompemos el spawner. Ok, faltan 11 ojos. Pero tenemos 2, así que estábamos sobradísimos. Ponemos, 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 ponemos esto. Y ahora sí, que empiece la magia, amigos. Que empiece la magia. Vamos, acá estamos. Super chetados con este arco, esta espada y esta armadura. Fua, yo creo que me siento capaz de matar a cualquiera. Ok, se puede bajar por aquí tranqui. Vamos a reventar todos los endercrystals. Volvemos para dar los espazos a la dragona simplemente. Vamos ya, chicos. Y veamos qué pasa con la dragona. Lo importante aquí es bajarle la mayor cantidad de vida. Porque tenemos un arco con poder 4. Y además 47 flechas. Que nos van a venir muy bien para acabar súper rápido con esto. Ok, igual drop súper pequeño. No hay complicaciones. Y habrá que lanzarle unas cuantas flechas. Y ya cuando la dejemos algo tocada supongo que esperemos que baje. Ahí está, perfecto. Pobre 4. Viene muy bien. Ahora que estoy dándole con el arco. Recuerdo que no me craftee un catalejo. Y eso fue porque no he ido a minar. Pero ya está. Para el próximo reto no debe de faltar mi catalejo. Así que le seguimos dando y volvemos. Oh, chicos. Ya casi, ya casi, ya casi. Acabamos con esto. Vamos. Vamos ahí. Vamos allá. Ok, ok. Le hemos dejado tocadísima. Vamos. Vamos. Que con el arco creo que puedo acabarla. Vamos. Con el arco puedo acabarla. Ya está. Ya está. Ahí. No, es que estoy fallando un montón. Vamos, vamos, vamos. Por favor, no falles. Puntería. Vamos. Ahí. Listo. Creo que dos flechas más. Una más. Una más. Le damos ahí. Uh, amigo. Qué bueno que soy. GG, chicos. Espero que les haya gustado un montón. Ya saben que como siempre pueden apoyarlo con un hermoso y generoso like. El tatapack y todo lo utilizado lo encontrarán aquí abajo en descripción. Sin más. Conmigo será. Hasta la próxima. Chau, chau.